¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que no me engañes, ni quisiera que me hagas daño Dale una llamadita, si ya estás en tu trabajo Búscame cariño mío, saliendo de tu trabajo Si me quieres en veridad Búscame y amame, si me amas en veridad Búscame y amame, si me quieres en veridad Búscame y amame, si me amas en veridad Búscame y amame Ay, amosito Dime Si me quieres en veridad ¿Qué pasó? Búscame Llámame Llámame cariño mío Uy, uy, uy Y todos decimos Llámame, llámame Búscame, llámame Ay, ay, ay Palmas arriba a todo el mundo Y las palmas arriba a todo el mundo Y las palmas arriba a todo el mundo Corazones incomablas de América Oye cariño mío Oye cariñito mío Estoy enamorada de ti Espero que no me engañes Ni quisiera que me hagas daño Dale una llamadita, si ya estás en tu trabajo Búscame cariño mío, saliendo de tu trabajo Que me quieres en veridad Búscame y amame, si me amas en veridad Búscame y amame, si me quieres en veridad Búscame y amame, si me amas en veridad Búscame y amame Y este es tu sentimiento Edgar Poari Soda Si me quieres en veridad Si me quieres en veridad Búscame y amame, si me amas en veridad Búscame y amame Búscame y amame Conquistando toda Bolivia Corazones indomables de América La voz incomparable Lucero Lucerito Dios y Mar